Para ti mi amor, en los cuatro de Durango Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el por qué Porque el amor se está muriendo hoy Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras en su fantasía Dos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazarme Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Con tus ganas de descargar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu amor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Más no lo entiendo Más no lo entiendo, no lo acepto No Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme aquí abrazarme Y para aquel momento, cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!